¿Cómo se hace el gol? ¿Cómo se hace el gol? Influye, va a influir mucho en lo que es el aspecto psicológico, quedamos otra vez con las chances intactas y bueno, tenemos toda la fe de ir a hacer una partida de visitantes y bueno, lograr el objetivo que es la de salir campeón. Lógicamente somos conscientes de que estamos enfrentando a un gran equipo y bueno, si acá fue difícil, nos imaginamos que allá va a ser el doble más difícil. Es difícil, ¿verdad? Pero nosotros estamos convencidos con fe, vamos allá a brillar, que nadie va a esperar eso, pero nosotros tenemos fe y vamos allá a ganar allá. A matar o a morir. Claro, como siempre.